...una más, con apellidos muy nuestros de esta región, García Zavallón. Dedicado en tiempos difíciles de la persecución y después de la... en la que se llamó Guerra Cristera, para atender a los más pobres, especialmente a los enfermos. Dice, siendo una joven bonita y simpática, también, se comprometió el matrimonio a los 23 años, pero entonces sintió la llamada del Señor a consagrarse al servicio de los enfermos y de los pobres. Consultó a su director espiritual, el padre Cipriano Inyíguez, quien le confió que también él sentía la llamada de Dios a fundar una congregación religiosa dedicada a atender a los enfermos. Así ambos fundaron la congregación religiosa de las siervas de Santa Margarita María y de los pobres. Ella provenía de una familia de buen nivel económico y se adaptó rápidamente a una vida extremamente sóbria. A pesar de que el hospital tenía muchas carencias, ella se entregaba con esmero al cuidado de los enfermos, a quien brindaba lo mejor de las terapias, el amor. A pesar de que el ambiente de la época era sumamente difícil a causa de la persecución religiosa, la madre Lupita supo vencer al mal con el bien. Juntamente con sus hermanas, protegió en el hospital al señor Orozco, al subispo de Guadalajara, a otros sacerdotes. A los soldados persecutores les daba alimento y curaba sus heridas. Por eso los soldados no sólo no molestaron a las religiosas, sino que hasta las defendieron, al igual que los enfermos. Bien, pues estas hermanas tienen 22 casas, en México, en Perú, en Islandia, en Grecia y en Italia. Murió a los 85 años, fue llamada a la vida eterna. Es un ejemplo del amor a Dios y al prójimo de hermana Lupita. El Episcopado Americano se congratula y pedimos su intercesión para que, siguiendo su ejemplo, nosotros también, como discípulos, misioneros, nos prohidremos en atenciones a los más pobres y enfermos. Desde ayer, entonces, tenemos esta nueva asamblea, la asamblea, sábado. Pesapó.